Buenos días niños, espero que se encuentren bien, que hayan hecho todas sus cositas. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un nuevo tema, ¿sí? Vamos a ver lo que es la fuerza. ¿Pero qué será la fuerza? Ah, ya sé, la fuerza, cuando yo hago para cuando cargo a una persona, podría ser, ¿verdad? O cuando empujamos una cosa, exacto, esa es la fuerza, pero ahora lo vamos a ver con profundidad, ese tema, ¿te parece? Pero para eso necesitas estar bien atento, por favor, ¿sí? Tú ya sabes cuáles son nuestras normas de convivencia, mantener el micrófono apagado, respetar a los compañeros y no comer durante la clase, ¿sí? Muy bien, sigamos. Dice, la fuerza va a ser la capacidad que cada uno tiene para realizar un trabajo. ¿Cómo me dices eso? O sea, es la capacidad, chicos, que nosotros tenemos para levantar, realizar un trabajo. Por ejemplo, cuando tú levantas una silla, estás haciendo una fuerza. Entonces, a eso le vamos a llamar fuerza. Y todas las personas tienen una capacidad para realizarlo. Según la edad, las personas van a realizar ese ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora ya no tengo mucha fuerza, me delita un poco por lo mismo que no estoy haciendo ejercicio. Pero antes cuando hacía ejercicio, yo también encargaba pesas. Entonces, poco a poco yo voy realizando eso. ¿Sí? O a veces cuando tengo que bañar a mi perro o levantarlo, lo levanto, lo cargo. Igual que tú. O sea, tú a veces seguro tienes que guardar la caja de tu juez y tienes que llevarlo a tu cuarto o a la sala. Y esa fuerza que tú haces, tú poco a poco lo vas, según vas creciendo, tu fuerza va aumentando. ¿Sí? Pero para eso también es importante que tú hagas ejercicios. Si tú haces ejercicio, vas a poder hacer la fuerza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a esto le vamos a llamar fuerza. Ahora veamos. Entonces, veamos qué otro más concepto podemos sacar de la fuerza. ¿Te parece muy bien? Dice, a continuación, lee una historia muy antigua. Vamos a leer una historia que es muy antigua. Dice, en sociedades muy antiguas como la egipcia, Inca, entre otros, estudiaban el movimiento de las estrellas, la luna y los planetas. Y para hacer calendarios que los ayuden a saber cuándo sembrar o cuándo ocurrían inundaciones. Por ejemplo, ¿y cómo lo hacían? Ellos observaban, observando, Galileo, un italiano que le gustaba investigar muchas cosas, también hizo estudios sobre cómo se mueven los planetas y las estrellas. Entonces, Galileo fue el primero en hacer experimentos, después de observar. Entonces, Galileo fue el primero que descubrió eso y gracias a él sucedió todo, ¿verdad? Ahora, sigamos, ¿qué más podemos decir? Entonces, dice, entonces, ¿qué es la fuerza? La fuerza es el resultado de cómo actúan dos cuerpos entre ellos. La fuerza se ejerce entre quien la da y quien la recibe. La fuerza se representa usando flechas, entiéndase como vector. Derecha, izquierda, abajo, arriba, en diagonal, hacia los dos lados. ¿Correcto? Entonces, eso va a ser la fuerza de cómo actúa el cuerpo ante aquella situación, ante aquel objeto. Pero eso dice, también la fuerza lo va a ejercer quien la da y quien la recibe. ¿Ya? Muy bien, entonces, por ese lado tenemos qué es la fuerza. Entonces, ya sabemos un poco más sobre qué es la fuerza. Ahora veamos otro ejemplo. Dice, sirve para indicar la dirección tras aplicarse una fuerza. En este caso, desde el niño, hacia el carrito. Además, tiene un sentido y una dirección. Por ejemplo, este niñito está empujando a su hermanito. Él está dando la fuerza y el carrito lo está recibiendo. Y se están dirigiendo hacia un lugar. Tiene hacia un lugar sentido. O, por ejemplo, cuando tú empujas tu caja de juguetes, lo llevas hacia un lugar exacto. De frente, o de repente lo llevas hacia atrás, o de repente lo bajas al primer piso. ¿No? Eso vamos a dar. Entonces, ¿quién tiene la fuerza? Tú, tú que eres el niño. ¿Quién lo recibe? Él. El juguete. O, por ejemplo, también podría ser cuando tú tienes a ayudar a tu mamá. Muy bien. Sigamos. Entonces, eso va a ser la fuerza. Entonces, eso va a ser la fuerza. Muy bien. Entonces, hay varios tipos de fuerzas. Te comentaré. Una de ellas es según qué tan cerca estén los cuerpos que interactúan. Y así pueden ser por contacto. Una de ellas va a ser por contacto. Es cuando hay una cercanía física entre los dos cuerpos. ¿Sí? Entonces, la primera va a ser la fuerza normal. Y, Mick, ¿pero cómo será cuando es la fuerza normal? Cuando un objeto está sobre algo. Por ejemplo, miren. Acá tenemos al hombre que está encima del tractor. Pero el tractor, con una parte de este tractor, vamos a cargar la tierra. Entonces, la arena va a estar, o la tierra va a estar encima del tractor. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, cuando un objeto está sobre algo. A eso se refiere cuando está sobre algo. Pero también, la fuerza de rozamiento. Pero, Mick, ¿cómo es la fuerza de rozamiento? Cuando en movimiento sobre una superficie. Cuando, por ejemplo, cuando el niñito empuja el carrito. O cuando tú empujas a tu hermanito. Lo quiere llevar hacia otro lado. O también cuando tú empujas el coche. O cuando jalas el coche del mercado de la mamá. Entonces, a eso le vamos a llamar. Por contacto. ¿Sí? Entonces, tenemos la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Pero también vamos a encontrar otro tipo de hipointensidad. Etcétera. ¿Ya? No van a ser las únicas fuerzas. Entonces, tú ya sabes. Para eso, debes estar bien atento para seguir con la siguiente explicación. Y para que tú luego puedas saber sobre el tema. Muy bien, Isamora. Sigamos con el siguiente, por favor. También podemos observar fuerza en tensión. La fuerza suspendida en el aire. Por ejemplo, el yo-yo que va hacia arriba. Este es un experimento. Después, cuando empujamos. Es la fuerza que se opone a la fuerza del peso. Cuando tú jazas con la pelota. Para que flote. La pones hacia. La hundes hacia abajo. La piscina hacia la parte de abajo. La pelota va a salir al flote. Por su aire que contiene. Por su gravedad. ¿Sí? O por el peso. Es la fuerza que hace que los cuerpos vayan hacia abajo. Cuando la pelota rebota. ¿Sí? Cae al suelo. Hacia el suelo. Porque da varios botes. Por la fuerza en que va. Entonces. A eso le vamos a llamar. Tenemos de tensión, de empuje y de peso. Pero no serán las únicas pesas que encontremos. Si no, vamos a encontrar también. Entre otras fuerzas. ¿Sí? Pero para eso. Ya sabes que debes estar muy atento. Para que aprendas. ¿Sí? Cuando se reúne. Así. ¿Sí? 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 a ver dice también hay otro tipo de fuerza como la elástica y la de empuje 2A distancia que no hay contacto físico por ejemplo que nos quiere decir que no hay contacto físico la fuerza eléctrica cuando se une por electrones que serán electrones esto puede pasar cuando hay una acumulación de carga eléctrica en el pelo después de flotar un globo ese experimento lo vamos a hacer de una clase como es eso nosotros el globo infraro lo vamos a frotar lo vamos a frotar y automáticamente va a aparecer como si el globo estaría jalando tu cabello pero no es por el por sus electrones que han funcionado ¿si? o la fuerza magnética cuando un imán está cerca del material metálico como los clavos a ver acá vemos un imán y el metal los imanes tienen dos pulos magnéticos que atraen materiales como los metales estos son positivos y negativos pero si encontramos un imán el imán también se puede pegar se puede agregar a la a lo que es la las monedas muchas cosas que sean de metal con el imán no vas a unir cualquier cosa con el imán por si acaso entonces el día de hoy hemos visto lo que son que es la fuerza y sus tipos de fuerza ¿si? que tenemos cinco tipos de fuerza y bueno el otro tipo de fuerza que es la distancia que se presenta en la eléctrica y en la magnética ¿si? entonces ahora nosotros en la clase lo vamos a explicar detalladamente pero para eso necesito que esté bien atento ¿si mis amores? espero que te haya gustado el tema del día de hoy y nos vemos en la clase bye bye cuídate ¿si?